Panis Vite Y hoy en esta reflexión queremos centrarnos en el banquete, en el reino que el Señor tiene preparado para ti y para mí. Ese banquete y ese reino que debemos cultivar como hijos de Dios y por el cual debemos luchar. Porque cada uno de nosotros estamos llamados a servir, a evangelizar, a ser misioneros, hombres y mujeres que prediquen el Evangelio de la Verdad. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice el Evangelio al finalizar. Muchos reciben la invitación para acudir a la misa dominical, pero pocos deciden venir. Porque muchos piensan que no necesitan de Dios u otros están ocupados y comprometidos con los bienes de este mundo. Podemos encontrar también a esas personas como el Evangelio, algunos que están en busca de sus negocios, otros porque salen a trabajar y otros tantos porque están también cumpliendo con sus obligaciones terrenas. Y se olvidan de servir y encomendarse a Dios uno y trino. Por eso ahora es un momento de alegría, de gozo, de vivir el Evangelio, de vivir este banquete de la Mesa Eucarística, este banquete peregrino y terrenal. Recordemos que nuestra Iglesia también ora por esa Iglesia triunfante y celestial. Nosotros como Iglesia militante trabajamos por esa evangelización. Queridos hermanos, también les hago una invitación para que, así como Isaías presentaba ese banquete donde ya todo es paz, alegría, bondad, es el reino que comparten nuestros seres queridos que han partido de este mundo a la presencia del Padre. Ese banquete donde todo es felicidad. Entonces, nos ponemos al servicio igual, recordemos, para el mes de noviembre nuestras misas gregorianas. Esas misas que estaremos celebrando a lo largo del mes de noviembre con todos ustedes para la evangelización. Oremos por esos seres queridos que han partido de este mundo a la presencia del Padre en el mes de noviembre. Estaremos apuntando y haciendo las inscripciones para nuestras misas. Les dejo la bendición en este domingo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.